Vamos a hablar ahora de un fraude que se hizo muy popular a propósito de los sistemas piramidales, porque parece que hay otro en el panorama. Resulta que funcionarios de Massachusetts en Estados Unidos alertaron sobre las sospechas de que una empresa piramidal de reciente creación sea una copia de Telex Free, empresa que según autoridades estafó a miles de personas. La empresa iFreaks, también de origen brasileño, está haciendo una campaña de lanzamiento en Internet y se ofrece como una oportunidad única e imperdible para quienes buscan ser los primeros en un negocio mundial. La misma se lanzará oficialmente en noviembre, pero según su página web, ya casi 50 mil personas están suscritas a la denominada iFreaks Make Money Application, Según el secretario de Estado William Galvin, la persona detrás de esta nueva empresa sería Sanderlei Rodríguez, que una vez fue promotor, ¿saben de quién? De Telex Free.